El Señor le abrió el corazón El Señor le abrió el corazón Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres Nos escuchaba una mujer llamada Lidia Comerciante en púrpura, en tiatira Y persona devota El Señor le abrió el corazón Para que prestara atención al discurso de Pablo Se bautizó con toda su familia y nos rogaba Si me tienen por creyente en el Señor Vengan a hospedarse a mi casa Y les insistía Queridos amigos, queridos hermanos Qué importante es esta palabra del Señor Nos invita, verdad Una vez más a nosotros Antes que nada a reconocer La acción y la fuerza de Dios en nuestra vida En nuestra forma de pensar Y en nuestra forma de actuar Aquí Pablo entonces actúa Todo lo que él recibe Entonces es por la fuerza del Espíritu Santo Entonces ellos van Allí donde el Espíritu les va empujando En esta oportunidad Ellos se van a un lugar A la ribera del río Esa gente que estaba ahí Entonces haciendo sus cositas Nos pusimos a conversar con unas mujeres Y le encuentran a esta que se llama Lidia Pero fíjense lo que dice también El Señor le abrió el corazón Para que prestara atención Al discurso de Pablo Aquí es viceversa, queridos hermanos Dios que nos empuja Para anunciar su reino Y al mismo tiempo Es la fuerza y la gracia de Dios Que también abre Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén